Dar las gracias al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, a las distintas autoridades de las dos administraciones de la comunidad y del ayuntamiento, a los representantes de las instituciones, asociaciones y empresas del sector turístico de la Comunidad de Madrid. Hoy presentamos el proyecto más ambicioso para el turismo de esta región de la última década. Madrid Turismo by IFEMA es una organización pionera en la que hemos trabajado conjuntamente la comunidad y el ayuntamiento para dar el impulso definitivo que necesita el turismo en nuestra región y lo hacemos además de una mano excepcional, la de IFEMA, que es un gran socio. Este organismo es además un paso más para convertir Madrid en el referente de la hispanidad en Europa y en todo el mundo. Por eso quiero agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Madrid su complicidad, su profesionalidad y el trabajo que ha realizado para que hoy estemos aquí celebrando que las dos instituciones juntas hacemos realidad diez años de mucho esfuerzo. Somos gobiernos previsibles en nuestras decisiones porque cumplimos nuestros compromisos. En julio del 2020 ya asumimos la creación de este compromiso que hoy comienza. El sector del turismo para la Comunidad de Madrid es estratégico. Estamos hablando del 7% del PIB, pero sobre todo es la puerta de entrada a nuestra región para gente de todos los lugares de España y del mundo. personas que en muchas ocasiones quedan entusiasmadas por el modo de vida que nos hemos dado en Madrid ya que son parte de la misma desde el primer día. Por eso no vamos a hacer otra cosa que dar a conocer lo mucho que tenemos que contar de nosotros.